Yo formaría una pregunta a Sebastián, que insistía en la necesidad de cooperar a las mujeres y a los jóvenes. En ese sentido, Sebastián, ¿cuál crees tú que es el imperativo desde el punto de vista legal en introducir nuevas normativas, considerando por ejemplo que hace poco tiempo atrás ya se modificó por natal, ampliándolo casi prácticamente al doble para las mujeres? Y considerando además que está demostrado que hay estudios que indican que las mujeres, sobre todo en el estudio de escolaridad, es bastante alto, mientras más tiempo estén alejadas del mundo laboral, las perjudica después su regreso desde el punto de vista de remuneración. ¿Cuáles crees tú que son las prioridades? Si aún así hay que quedar desde el punto de vista legislativo para atacar o para permitir que más mujeres ingresen en el mundo laboral, asumiendo por supuesto que con eso se lograría un poco la productividad. Claro. No, definitivamente la productividad va a ayudar porque lo que es la participación de jóvenes y mujeres es un elemento importante como veíamos. Remitirme al tema de educación para el empleo, que ayuda tanto el tema de jóvenes como mujeres, ese es un tema fundamental. O sea, definitivamente esta alianza sector productivo con el ámbito académico, de manera tal que exista total transparencia, que la gente entre a estudiar aquellas carreras que son demandadas y que se entreguen los contenidos que se necesitan. Entonces, de esa manera van a poder integrarse antes al ámbito laboral. Y eso tiene dos efectos. Uno es el tema más de corto plazo que si tú quieres que el ingreso al ámbito laboral, pero en el tema de las mujeres tiene una relevancia de mediano plazo, adicional al corto, porque efectivamente la mujer al ingresar temprano al mundo laboral, y como veíamos en los números, aprende a compatibilizar un poco mejor este tema. Y por otro lado adquiere seguridades que son relevantes para mantenerse en ese ámbito laboral. En ese tema en particular, nosotros vimos el ejemplo de Dinamarca, pero había varios ejemplos. Y un ejemplo bien interesante de un banco, en el cual el banco entrega, detectaron que había un tema de, regresando del embarazo, de haber perdido cierta seguridad en sus competencias. Y implementaron un programa que es de apoyo y coaching a las mujeres para ir reforzando ese ingreso al ámbito laboral. Entonces, de lo que te hablé de alguna manera tiene mucho que ver con el tema educacional y con el ámbito de qué es lo que puede hacer también la empresa en ese aspecto. No necesariamente desde el punto de vista regulatorio de leyes es un tema que no necesariamente es el mayor ámbito de mi competencia. Gracias. Aquí hay unas preguntas para Carlos. Dice, ¿por qué el informe Laragaña desestimó la capacitación ocupacional de la actividad de las competencias para trabajadores activos? Solo consideró validar la capacitación formativa. La actualización de la competencia es obligatoria para mantener el progreso y la empleabilidad. A ver, lo que desestimó, y creo que lo he dicho yo en la... La actualización de la competencia, de actualización, solo estimó valia la competencia formativa. No, a ver, yo escribí eso con Osvaldo. Nosotros hicimos un análisis de los programas que funcionaban y los que no funcionaban. Lo que dijimos es que tal como se está gastando hoy la franquicia, no funcionan. La franquicia, o sea, no se está gastando bien. No que deba desaparecer el financiamiento público para formación continua. Eso no se hizo ningún motivo. Que tal como está diseñada hoy la franquicia, no tiene impactos. La que sí que está teniendo impactos, pero que son dos temas aparte que tienen que coexistir. Y de hecho el informe era muy claro al respecto. Por ejemplo, el tema de los bonos de capacitación, que en algún momento no han sido santo de devoción de la ministra. Pero la comunicación fue muy clara. Dice, estos bonos tienen que existir. Entonces, una cosa, yo creo que hay que separar el juicio sobre el impacto de la franquicia, sobre que deba existir un mecanismo masivo de financiamiento de capacitación para trabajadores. Que en eso el informe fue claro. Dice, se puede repensar si queréis el mecanismo, pero tiene que existir un mecanismo. En eso sí, fueron claros porque es incluso como de sentido común. Bueno, yo quisiera complementar una pregunta, Carlos, en el mismo sentido. ¿Por qué no la conclusión igual del informe apuntaba que muchas veces esto, el CENSE, la franquicia tributaria, llegaba muchas veces a empresas grandes? ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las pymes cuando son generadoras de gas en el 70 o 80% del país? ¿Cómo se focaliza hacia ellas, que son las principales generadoras de empleo? Es una muy buena pregunta. Y eso no es que lo diga el informe, es que eso es así. Sí, hay dos temas, yo supongo que aquí compañeros de panel también pueden andar en el tema. Pero por un lado, por la misma estructura de las pymes, es mucho más difícil capacitar, si tú sacas una persona de la empresa de 5, del proceso productivo, y el costo de oportunidad para la empresa es altísimo. O sea, ya per se, es muy difícil, siempre es más difícil que llegue la capacitación a las pymes. Y de hecho, lo que se intentó es hacer un bono, aparte del bono del trabajador activo, y un bono para pymes, se llama el bono empresa y negocio. Pero la evidencia a nivel mundial, y es que es lógico, es que las pymes siempre se capacitan menos. Eso por un lado. Por el otro lado, además la franquicia, por su diseño de descuento tributario, todavía favorece más este fenómeno. Que es lo que, esto no quería alargarme sobre los temas de la ley, se ha intentado hacer algunos cambios en la ley, es un cambio más chico, para intentar a ver si se puede subir algo la tasa de capacitación en las pymes. Pero per se, eso es evidencia mundial, si las pymes se capacitan menos, por su proceso productivo. Si sacas una persona de una empresa donde hay 100, se puede repartir el trabajo. Si sacas una persona donde hay 4, las otras 3 tienen que hacer el trabajo y eso es más difícil. Entonces, Persella es natural, pero se ha intentado corregir con el bono y se ha intentado, y hay algún cambio más pequeño en la nueva ley. Dice acá una pregunta para quien pueda responder, si está abierta. ¿Cuál ha sido el impacto de la formación educacional dual en los jóvenes para su empleabilidad? A mí me toca ahora hacer un estudio con el siguiente consejo de competencia, pero para la industria acuícola de la salmonecultura, de la región de Araucanía hasta Magallanes. Y estamos empezando el estudio y nos damos cuenta de que aquellos chicos de liceos técnicos profesionales con educación dual tienen una inserción y una empleabilidad mucho más alta que los que no tienen educación dual. Siendo que todos saben la misma especialidad, digamos, en este caso acuicultura. Los que tienen experiencia dual, básicamente porque, y no es por un tema de conocimientos técnicos, tienen que ver con disposición al trabajo, aprenden más rápido a trabajar, aprenden más rápido la cultura de trabajo, la rutina, el día a día, y eso es muy bien visto por lo menos por las empresas, y de hecho las empresas esperan que les miren cuarto medio y los contratan. En cambio los chicos que tienen la misma especialidad, pero de un liceo sin educación dual, las empresas les generan como la práctica profesional, y el nivel de contratación es mucho más bajo que los que tienen educación dual. Yo creo que la educación técnico profesional a nivel de ciencia media debiera ser en general dual. Es la garantía de ir acercando la experiencia laboral al trabajo y a la formación secundaria. Básicamente por dos o tres cosas que son muy simples. Uno, porque los liceos, muchos liceos son muy pobres en infraestructura. Por tanto, en sectores más dinámicos de la economía no tienen cómo tener las máquinas, herramientas que está teniendo la industria. O sea, la única forma de aprender de verdad es yendo a la industria. O sea, hay liceos que tienen especialidades, que tienen máquinas de hace 30 años. Por tanto, lo que aprenden los chicos en los liceos está obsoleto, digamos, respecto a lo que necesitan. La segunda que es importante es esto, que con un conjunto de habilidades como más blandas, pero que tienen que ver con la disciplina laboral, con el saber trabajar, que a los chicos que no tienen esta experiencia les cuesta más desarrollar y baja su empleabilidad. Y lo tercero es porque hay mucho desconocimiento de las dinámicas operacionales. Y cuando uno se acerca, entre más temprano se acerca a eso, es más fácil que uno decida una carrera técnica, que es lo que necesitan y que desestime ciertas carreras que hoy día son muy populares, pero tienen muy baja empleabilidad. Entonces, hay carreras que están llenas de gente, pero que tienen baja empleabilidad y bajas expectativas de ingresos. Eso es lo que decían ellos, con la información que el mercado puede ir entregando, la empresa puede ir entregando respecto a dónde se necesita gente, con qué capacidades y cuánto va a ganar finalmente. Y si uno hace esa diferencia, hoy día hay muchas carreras técnicas que por lejos, de dos años, de dos años y medio, por lejos son mucho mejores inversiones que carreras profesionales de cinco o seis años. Bueno, una pregunta igual, y es para ti. Nuestra región ha ido cambiando, ¿cierto?, su matriz productiva, por así llamarlo. Ya no somos una industria del carbón, el sector forestal, igual, el sector forestal está ablicaído, para que ahora el sector pesquero. Entonces, vamos migrando con mayores fuerzas, creo yo, en los sectores de servicio. ¿Qué desafío ves tú ahí, que bajo la presentación que tú habías señalado al principio, ¿qué desafío ves tú como imperioso con el afán de aumentar la productividad, al menos en nuestra región? Que por lo demás vemos que cuando hay indicadores de productividad, esta región crece menos lo que crece el país, en general. Mostraron unos datos, pero no sé si los vieron, pero, por ejemplo, el sector servicio en Chile tiene un rezago de productividad bien importante. Los sectores de recursos naturales, que son los que, si bien van un poco a la baja, tienen mejores productividades comparadas, digamos. Entonces, yo creo que hay una trampa en la economía de servicio, y la trampa en la economía de servicio es que genera mucho empleo, pero de baja calidad, y es poco calificante. Es decir, uno aprende poco vendiendo, uno aprende pocas habilidades, uno aprende pocas competencias, no es tan difícil. Y eso que no es tan difícil, en el fondo te hace, te califica poco, es poco demandante. Entonces, yo le pondría un ojo a la economía de servicio, porque la economía de servicio puede ser una trampa que genere empleo, pero no desarrollo, ¿se entiende? O sea, que todos podamos tener algún empleo, pero no un trabajo como muy productivo. Y esto básicamente porque son fuerzas de venta, son tipos de empleo que, por ejemplo, tienen sistemas de pago basado en comisiones. O sea, es un mundo del trabajo que, si bien es muy bueno que dé empleo, es poco calificante para lo que viene más adelante. Entonces, yo igual me haría la pregunta si es que no hay que pensar más estratégicamente en la región para decir, ojo, de aquellas cosas que tiene esta región, ¿cómo generarse estos mejores vínculos entre el sector? Incluso que puede prestar servicio. Me tocó hacer un estudio el año pasado, perdón, para una institución de educación que quería saber qué carreras debía abrir en el mundo de la construcción y otras cosas. Entonces, nos dimos cuenta de que esto era, por ejemplo, para montajistas industriales. El 60% de los montajistas industriales que trabajan en todo Chile son de la región. De hecho, hay un sindicato que se llama Sinami que tiene acciones para poder llevar trabajadores al norte a hacer las construcciones de las montajas de las industrias, de las mineras y de las empresas energéticas. Entonces, nos metimos un poquito más al por qué eran de acá, por qué eran de Conce, por qué eran de Coronel, de Acahuano y no eran de Coquimbo o de Santiago. Y básicamente es porque acá hay una cultura industrial. Entonces, no hay que perder esa cultura industrial. Si bien podemos hacer cosas distintas, hay ciertos oficios que están muy instalados y la gente aquí sabe hacerlo. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer como región es exportar esa capacidad a regiones que no la tienen. Lo que pasa en el estudio que estoy haciendo ahora en el sector de Aysén, en Magallanes, es que ellos no tienen historia industrial. Tienen historia ganadera, tienen historia de cuenta propia, otra historia. Por tanto, no tienen un activo que tiene esta región, que es una cultura industrial antigua. Saber trabajar, entender lo que es un procedimiento, entender lo que... O sea, son cosas como muy prácticas y que no se transmiten en los colegios necesariamente, se transmiten como en la vivencia personal que tenemos todos, digamos. Entonces, yo creo que la región tiene una oportunidad bien importante como en exportar a otras regiones capacidad, servicios, y ser capaces además de como aprovechar, ver eso como una herencia positiva, no como una herencia negativa, no negarlo. Gracias, Sebastián. Y una pregunta para Rodrigo. Dice, según tu experiencia, la mejor es la productividad. ¿Tiene esta relación con el sistema de compensaciones? ¿De una organización? Tiene una relación definitivamente. Ahora, en el corto plazo, en general, cuando nosotros hacemos programas de mejora en productividad laboral, es muy interesante cómo en un inicio se genera una motivación y una energía en la organización por hacer las cosas distinto, por los trabajadores de sentirse escuchados y participar en este proceso de mejora continua, en poder desarrollar estos estándares, en cambiar la forma de trabajar, que en sí es suficiente para generar esta mejora. Ahora, en un plazo, digamos, de unos 6, 9 meses, 12 meses, modificaciones en el esquema de compensación son muy relevantes para poder dejar esto en la arquitectura de la compañía. O sea, no es un prerequisito para empezar, sino es un elemento fundamental para asegurar la sustentabilidad del cambio realizado. No me queda más que dar los agradecimientos a los expositores, a Sebastián, a Rodrigo y a Carlos, para quienes pido, por favor, un aplauso. Agradecemos también a nuestro moderador y a nuestro panelista.